qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hacer el paso a paso de todo lo que se necesita para poder crear una cuenta en mi cuenta infonavit pero antes de empezar quiero comentarte que si una vez que hayas creado tu cuenta no sabes cómo checar tus puntos infonavit déjame en los comentarios para poder compartirte un enlace de un vídeo previo que ya hice igualmente paso a paso explicando cómo checar tus puntos infonavit o también aquí en la parte superior derecha de tu pantalla va a aparecer un enlace al cual vas a poder acceder a este vídeo para que como te comento puedas seguir el paso a paso para que puedas aprender cómo checar tus puntos infonavit por ti mismo a través de mi cuenta infonavit sin más por comentar entonces vamos a iniciar para no ser más largo este vídeo lo primero que vamos a hacer es ya sea descargar en tu celular la aplicación mi cuenta infonavit o buscar directamente en google en la computadora igualmente mi cuenta infonavit vamos a entrar en este enlace y nos va a aparecer esta pantalla nos vamos a ir hasta la parte de abajo y vamos a entrar en donde dice crear una cuenta nos va a arrojar esta ventana en donde nos invitan a consultar el aviso de privacidad nosotros lo vamos a saltar y vamos a darle en continuar y nos va a aparecer esta pantalla en donde nos van a pedir nuestro número de seguro social si no te lo sabes aquí mismo te deja un enlace en donde lo vas a poder consultar nos va a pedir la curva igualmente si no la sabes o no la tienes a la mano aquí la vas a poder consultar lo mismo con el rfc entonces nosotros vamos a ingresar todos estos datos para pues seguir con el paso siguiente y bueno una vez que hayamos registrado todos nuestros datos yo por obvias razones los voy a estar censurando nos va a pedir que introduzcamos un código una palabrita que nos va a aparecer por aquí vamos a escribirla muy importante tiene que respetar si son mayúsculas en mayúsculas y son minúsculas en minúsculas y el espacio una vez que hayamos escrito la clave de seguridad vamos a darle en continuar nos va a aparecer nuestros datos y pues nada más verificar que estén correctos nos aparece una leyenda importante si tu nombre y o apellido no aparecen igual que en tu acto de nacimiento corrígelos en tu aporte y que es normal que las ñ aparezcan sustituidas por otros signos en esos casos no tienes que corregirlos yo les voy a mostrar por aquí precisamente esta persona tiene una ñ en su apellido y pues en este caso no lo sustituye por un asterisco tu nombre es correcto en este caso sí sí está correcto entonces vamos a darle en continuar y ahora nos va a pedir nuestros datos de contacto vamos a poner nuestro número de celular vamos a confirmar el número el correo electrónico confirmar el correo y que si les gustaría que infonavit los mantenga informados ya sea por celular o por correo ahí ustedes eligen la opción que más les agrade aquí quiero hacer un paréntesis muy importante estaba llenando los datos y me aparece esta leyenda por el momento el servicio no se encuentra disponible intenta más tarde es muy muy pero de verdad muy común que la página de infonavit tenga de repente algunos problemas entonces como aquí mismo nos lo dice pues la solución es simplemente estar intentando más tarde puede que más tarde que lo intenten vuelva a salir el error entonces hay que seguir intentando hasta que nos deje continuar y bueno después de varios intentos ya por fin me dejó continuar ya puse el número de celular el correo electrónico y me va a preguntar que por cuál medio es que me gustaría que mi familia no te hubiera informado yo para este caso le voy a dar por correo electrónico y le vamos a dar en continuar nos va a salir el aviso de privacidad si gustan lo pueden leer pero pues en este caso lo vamos a dar que aceptamos y continuar otro aviso similar ahora en términos y condiciones aceptamos y continuamos aquí nos va a pedir que ingresemos una contraseña y nos pide que la contraseña debe incluir los siguientes elementos una mayúscula una minúscula un número un carácter especial y como mínimo diez caracteres entonces conforme vamos avanzando en la contraseña nos va a ir palomeando estas condiciones obligatorias para la contraseña una vez que la hayamos puesto lo vamos a repetir para asegurarnos de que está correcta si gustan pueden anotarla en algún lugar para que posteriormente puedan recordar cuál contraseña utilizaron y una vez que hayan escrito la contraseña que la hayan repetido y haya coincidido y esté palomeado todas las condiciones pues la vamos a dar en continuar y nos va a pedir que confirmemos el correo electrónico y pues que se envió un correo electrónico al correo que proporcionamos entonces este paso lo tienen que hacer en su correo les va a llegar un correo y pues nada más les va a decir que hacer clic en el siguiente enlace para confirmar le dan clic y los va a redirigir a esta página nuevamente y bueno una vez que confirmemos el correo electrónico nos va a salir el siguiente mensaje se nos va a estar dejando aquí en pantalla y pues ya vamos a poder ingresar a lo que es nuestra cuenta infonadita aquí pues vamos a poder estar al pendiente del proceso en el que va nuestro crédito en caso de que ya lo hayamos tramitado si aún no tramitas tu crédito y quieres saber cuánto es lo que te prestan pues bueno te recuerdo que me puedes dejar en los comentarios pidiéndome el enlace al vídeo que ya hice anteriormente específicamente para poder consultar lo que es nuestro crédito entonces amigos si les gustó este vídeo pues los invito a que me regalen un me gusta si es la primera vez que visitas mi canal te invito a que te suscribas ya que constantemente voy a estar subiendo vídeos de propiedades que tenemos tanto en venta como en renta algo de asesoría inmobiliaria como lo es este vídeo y pues bueno varios servicios de los que ofrecemos para poder brindarles una asesoría integral y más amplia y pues bueno amigos espero que este vídeo les haya servido saludos y nos vemos en la próxima